Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá, en la conducción Fernando Chapi Martínez, sean bienvenidos a Misterios al atardecer 99.5 Los Andes, Lima Sur se encuentra con Misterios al atardecer ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer a través de las ondas de los 99.5, ustedes saben las poderosas ondas que llegan a toda Lima Sur y aún más allá, hasta Chilca llegan incluso, como siempre digo, de Radio Los Andes que nos proporciona este espacio donde hablamos de temas del misterio, enigmas, también temáticas de historias, sociales, cultura y algunos chispazos de buena música. Y un ingrediente que siempre está presente, y también siempre lo digo para quienes recién se unan a la familia de Misterios al atardecer, un ingrediente que le pone la salsa, le pone el sabor a este programa, son las entrevistas. Las entrevistas a distintos personajes que conversar con ellos no solamente es placentero e instructivo para mí, sino también espero que para los oyentes y luego también para los videntes, no videntes de que puedan, digamos, tener alguna facultad parapsicológica, sino los que después lo vean cuando lo subo en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, pues espero que para ellos también sea igual de agradable este momento en las ondas, ¿no? Quien me acompaña ahora es Manuel Carvallal, Manu Carvallal, para los amigos y en las redes, él es investigador del mundo del misterio, también pues, como conversábamos antes de entrar a grabación, aplica los elementos de la ciencia criminológica al mundo del misterio, lo cual es muy interesante porque, pues, la mayoría de investigadores del misterio son periodistas, la gran mayoría creo yo, hay por ahí de otras profesiones, pero la criminología, qué interesante, y también forma parte del equipo de una revista muy buena que está en ediciones digitales, que es El Ojo Crítico, que también les recomiendo que la vean, yo la leo bastante seguido. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misteriosos a la Terracera. Pues encantadísimo, Fernando, de tu invitación, porque yo que he viajado, he dado la vuelta al mundo, literalmente, investigando misterios y cosas extrañas por todos los continentes, siempre digo que Perú es mi país favorito. Amo el Perú, me parece que es el país más maravilloso que yo he conocido y he conocido unos cuantos. Excelente, Manu. Muy buen inicio y se agradece, realmente espero yo también conocer España en algún momento, me parece que es también un lugar muy encantador y con mucho misterio, mucho enigma y una cultura que definitivamente también ha permeado la de mi país. Pero aún no termino ni yo mismo de conocer mi país y eso que paro de viaje. De hecho, en estos momentos estoy fuera de mi ciudad. Siempre el Perú sorprende de una u otra manera, ¿no? Y qué bueno que tú hayas sido uno de los sorprendidos agradablemente por las tierras peruanas. Manu, antes de tocar el tema, que en sí va a ser el central de hoy, que es uno de tus más recientes escritos, el libro La Vida Secreta de Carlos Castaneda, dicho sea de paso, él era peruano, ¿no? Cajamarquino. Háblanos un poquito de tu trayectoria en el mundo del misterio allá en España. Algunos hitos que tú consideres particularmente importantes para compartirlos en este espacio. Llevo toda la vida investigando fenómenos extraños desde que tengo uso de razón, porque yo de muy joven, de niño, tenía una gran vocación sacerdotal. Yo estudié teología antes de que quería ser sacerdote. Y dentro del mundo de la teología lo que más me llamaba la atención eran los fenómenos místicos, los milagros, todo este tipo de cosas que necesariamente te abocan, te hacen asomarte al mundo de lo paranormal, al mundo del misterio, al mundo de la parapsicología, fundamentalmente, hasta que en 1987 tuve una experiencia muy intensa con Javier Sierra, el que fue Premio Planeta hace unos años, en 2017. Éramos unos niños, éramos muy, muy jóvenes, y aquello también me hizo lanzarme como un kamikaze a por el fenómeno ovni. Y desde entonces hasta ahora, desde 1992, estoy publicando esa revista que mencionabas, el Ojo Crítico, que es una revista gratuita, que cualquiera se puede descargar gratis, y que se lleva publicando casi 30 años, 30 años publicando una revista gratuita. Hay que ser muy friki para hacer una revista gratuita. Y también creo que viajar es otra de las cosas que me ha caracterizado porque cambia totalmente tu planteamiento sobre la realidad cuando tienes la oportunidad de conocer otras culturas, con otras creencias, con otras formas de enfrentarse al misterio y a lo sobrenatural. Y eso te hace abrir la mente, es una frase muy importante para mí, abrir la mente mucho a otras culturas, darte cuenta de que no sabemos nada, de que constantemente estamos aprendiendo. Y en realidad no es que no he hecho ningún hito, yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida realmente ha sido la investigación sobre Carlos Castaneda, fíjate. Caramba, así que vamos a hablar hoy no solamente de uno de tus libros más recientes, sino también de una de las cuestiones que en tus propias palabras son más interesantes entre las muchas que has desarrollado. Sí, el Ojo Crítico, ni más ni menos que el año que viene ya cumple una década más de vida. Un año más de vida lo puede cumplir cualquier revista, pero hablar de décadas ya son palabras mayores, ¿no? Así que por adelantado las felicitaciones del caso y la invitación también para que busquen ahí en Google, el Ojo Crítico les va a salir. Y no se van a decepcionar porque sobre todo es una revista que a mí me gusta porque enfoca, como su nombre le indica, el mundo del misterio desde una perspectiva distinta que la mayoría de revistas, panfletos, publicaciones de mayor o menor calado, ¿no? Que hay por ahí que prácticamente todo lo que parezca extraño de por sí lo dan como que es un auténtico enigma, como que es una cuestión que sí, bueno, has visto la sombra por ahí, es un hecho paranormal y cosas así, ¿no? Y también hay mucha gente a la que eso le gusta y se respeta, ¿no? O sea, me imagino. Pero en el Ojo Crítico no solamente exponen, sino que también yo he leído muchas cuestiones en las que se desmascaran fraudes directamente, ¿no? Habrá quien no le guste porque sentirá que le quita el misticismo al mundo del misterio, pero es que de eso se trata la investigación, ¿no? De que si algo es verdadero, pues, o tentativamente verdadero, así se dice, y si algo, pues, queda ese mascarado también se expone, le guste o no a la gente. Así que invitados quedan al Ojo Crítico. Y, Manu, entonces hablemos de Carlos Castaneda. ¿Qué nos ofrece este libro que ahora ha sacado? Primero, sobre la figura de Carlos Castaneda. ¿Qué nos puedes decir? Todo. Te puedo decir absolutamente todo porque creo yo no termino una investigación nunca hasta que no está todo resuelto, hasta que ya no me queda nada que averiguar, sobre todo en un tema como este tan delicado, porque Carlos Castaneda pasó a la historia oficial como un doctor en antropología que se hizo mundialmente famoso, fue el antropólogo más famoso, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Ha vendido 27 millones de libros traducidos a 17 idiomas. Todo lo que creemos, o prácticamente todo lo que creemos en el mundo del misterio, lo inventó él. En 1973, la revista Time, en Estados Unidos, le dedicó una portada en la que se refería a él como el padrino, como el inventor, como el descubridor de eso que llamamos la nueva era. Y todavía hoy, en el año 2021, cuando se habla de un montón de conceptos y de ideas en el mundo del misterio, son cosas que él fue el primero en escribir. Pero no solo eso, sino que como sus libros son obras de arte, son auténticas maravillas, él escribía como Los Ángeles, sedujo, él vivía en Los Ángeles, nunca mejor dicho, en California, al lado de Hollywood, y muchos directores de Hollywood, muchos famosos del mundo del cine, de la música, del arte, fueron seducidos por la obra de Castaneda, y eso hace que todavía hoy, en el año 2021, en casi todas las series o en muchísimas series de televisión, sagas cinematográficas, obras literarias, discos de los más vendidos del mundo, incluido el disco más vendido del mundo, está lleno de alusiones a Castaneda. Es una cosa alucinante. En la guerra de las galaxias, por ejemplo, como George Lucas, el director, estudió antropología antes de estudiar artes cinematográficas, él leyó los libros de Castaneda, y esas conversaciones, eso de que la fuerza te acompañe, las conversaciones entre el maestro Yoda y Luke Skywalker, la figura de Obi-Wan Kenobi, el maestro de Luke Skywalker, es don Juan Matus, está totalmente inspirado en la obra de Castaneda. John Lennon, Jim Morrison, los Eagles, que el grupo norteamericano, que hace un par de años desbancaron a Michael Jackson con el disco más vendido de la historia de la música, todos los componentes de Eagles dicen que sus letras estaban inspiradas en los libros de Castaneda, porque ellos eran seguidores de Castaneda. Hoy por hoy, en las series que podemos ver en los canales de televisión por cable, en los canales privados, los soprano mencionan expresamente a Carlos Castaneda en Expediente X, en Friends, en Perdidos, en la serie Perdidos, en Lost, no sé si en Perú se cambia el nombre, a veces ocurre con cómo se bautizan España, pues en Lost aparecen los libros de Castaneda, porque los directores de esas películas estaban seducidos por Castaneda, con lo cual quiero decir que es quizá el peruano más internacional de todos los tiempos, aunque él renegó de su nacionalidad. Él intentó vender siempre que era brasileño, será la historia oficial, luego ya descubrí por qué, ¿no? Pero otro peruano universal, que es Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, fue una de las fuentes a las que yo acudí. Don Mario tuvo la amabilidad de responder a mis preguntas sobre Castaneda, porque Castaneda mencionaba unas anécdotas que había tenido con Vargas Llosa, y el mismo Vargas Llosa me decía que alucinaba con todo lo que iba descubriendo, estuve muy... De hecho, Mario Vargas Llosa fue el primero en leer el original de la vida secreta de Carlos Castaneda, le mandé el primer ejemplar todavía escrito a máquina, todavía no impreso, y yo creo que Mario Vargas Llosa, junto con Carlos Castaneda, han sido los escritores peruanos más leídos de todos los tiempos, posiblemente. Para empezar, él no se llamaba Carlos Castaneda, es evidente que es una anglificación de su nombre, pero es que Castaneda tampoco era su primer apellido. Él era César Arana Castañeda, nacido en el año 25, tengo entendido, en Cajamarca. De ahí él, como tantas personas de la primera migración que hubo del campo a la ciudad aquí en Perú y de las provincias hacia Lima, pues llega, tengo entendido que estudió en Bellas Artes, fue un alumno destacado también en su colegio, y en determinado momento él decide convertirse en un emigrante, ir hacia los Estados Unidos, donde tengo entendido que él estudió en la ucla, una prestigiosa ucla de allá de Los Ángeles, y ahí es donde empieza todo el periplo con su obra de las enseñanzas de Don Juan, que lo curioso es que a mí me sorprendió cuando descubrí que era tan conocida y tan influyente a nivel mundial, porque aquí en Perú se le ha conocido, pero digamos que acá todo lo que tiene que ver con la nueva era, el mundo del misterio y todo eso, nos ha llegado un poco atrasado, un poco atrasado, o bastante atrasado, digamos que, claro, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en la década de 70, 80 hubo algunos, alguna revista de misterios, aislada, como lo insólito, estaba el tema también de Misión Rama, había ciertos grupos contactistas, el famoso libro Yo visité Ganímedes, que también trascendió fronteras, pero eran como pequeñas islas y no era, digamos, un tema que causase furor al nivel que ahora sí está alcanzando, de a pocos, ¿no? Y en el caso de Castaneda, mucha gente lo ha llegado a conocer, curiosamente, no por el libro en físico, sino que pues en Lima surgió hace algunos años y ha durado bastante tiempo una radio pirata, que lo que hacía era tener contenido nueva era, principalmente, y había convertido varios libros de Castaneda en audiolibros y los transmitía. Esta radio tuvo mucha pegada, tuvo mucha sintonía y hay mucha gente que yo he conocido que ha descubierto tardíamente a Carlos Castaneda a través de estos audiolibros, ¿no? Donde tú ibas por la calle, ponías ahí la frecuencia y escuchabas que la voz de Locuendo te contaba de Don Juan Matus y de las experiencias estas de salir del cuerpo de Castaneda y todo. Ha sido una forma muy curiosa de descubrirlo. A mí también me ocurrió así, dicho sea de paso. Por lo cual, esta charla es particularmente interesante. Creo que en Perú tenéis el mismo problema que tenemos en España. En España hay un refrán muy antiguo que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Se nos conoce más fuera de nuestras fronteras que en nuestra propia casa. Y tengo la sensación de que eso es un poquito lo que ocurre en Perú porque hay muchos temas clásicos del misterio que han dado la vuelta al mundo. Las piedras de Ica del doctor Cabrera, las pistas de Nazca, las líneas de Nazca, por supuesto. La misión rama de Sixto Paz ha dado la vuelta al mundo. Los libros de Josep Ibrahim, que antes mencionabas, de Jovis y de Galímedes. O sea, hay temas que a mí me daba la sensación cuando estaba ahí en Perú de que no eran tan conocidos y, sin embargo, se han generado ríos de tinta en todo el mundo fuera precisamente de su país de origen, que es el Perú. Lo que ocurre con Castaneda es diferente porque él se ocupó de intentar borrar su rastro. Por eso la investigación fue tan difícil. Yo es lo más difícil que ha hecho en mi vida porque él, efectivamente, se cambió el nombre cuando llegó a los Estados Unidos en 1951. La había zarpado del Puerto del Dorado, en Lima. Se entró por el de San Francisco, en Estados Unidos. Luego se asentó en Los Ángeles, donde antes de estudiar en UCLA estuvo estudiando psicología en el Colegio de Los Ángeles hasta que tuvo un percance con uno de los profesores que lo humilló en público y él se marchó. Se dejó la psicología y es entonces cuando se matricula en antropología en UCLA. Él compartía piso con dos estudiantes, con dos amigos que tuve la suerte de poder localizar y poder, gracias a ellos, reconstruir esa parte de la historia de Castaneda. Pero si me permites una pequeña corrección, cuando él se va de Cajamarca a Lima, no es tanto por una cuestión de salir de una ciudad pequeña para irse a la capital. Su mamá estaba muy enferma. Él estudió primero en la Escuela Fiscal 91 de Cajamarca. Luego formó parte del Colegio San Román, que es uno de los colegios más emblemáticos de Cajamarca. Es toda una institución. También tuve la suerte, gracias a un querido amigo cajamarquino, que es un poeta y un escritor maravilloso y que algún día yo espero que siga los pasos de Mario Vargas Llosa, que es Ibrahim Luna, que para mí fue un apoyo enorme en Cajamarca. Y pudimos entrevistar a compañeros de colegio, que habían sido compañeros de colegio de pupitre del equipo de fútbol del Colegio San Román, del pequeño fasturo, que es como le conocían sus amigos en su infancia, o Cesitar, Cesitar el Negro, es como le llamaban en aquellos tiempos, antes de jugar con su nombre como lo hizo. Y él se va a Lima para estudiar arte, porque él era muy buen dibujante, muy buen escultor. Se fue él solo, primero estuvo unos años él solo en Lima. Después ya su madre, su padre y su hermana Lucy, su prima hermana Lucy, que también ha sido una gran ayuda para mí en esta investigación, se reúnen con él. Y en el colegio, en la Escuela de Arte, de Bellas Artes de Lima, él, una de las fuentes que a mí me permitió reconstruir, porque tengo hasta sus notas del colegio, o sea, yo te puedo decir lo que sacaban cada asignatura, fíjate hasta qué punto enfermizo llegué con la investigación, yo quería saberlo. Por eso te decía que yo te puedo contar todo, absolutamente todo, sobre Castaneda. Las notas del colegio en Cajamarca las conseguimos en los archivos, gracias a Ibrahim, y las notas en la Escuela de Arte en Lima, las conseguimos gracias a ese genio, a ese pintor maravilloso, que es Víctor Delfín, que probablemente es uno de los mejores pintores de Perú, tú lo conoces, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Víctor, que también fue muy amable conmigo, respondiendo a mis preguntas, no solo había sido compañero de la Escuela de Bellas Artes de Castaneda, sino que, como es un genio, como es un pintor maravilloso, con el paso de los años se convirtió en director de la Escuela de Bellas Artes y tuvo acceso a los archivos de la escuela, y gracias a eso pudo facilitarme también las notas que sacaba en los años que estuvo estudiando Bellas Artes en Lima. O sea, quiero decir que he reconstruido la historia de Castaneda paso a paso, día a día, circunstancia a circunstancia, y todo refrendado con los documentos oficiales en el libro. Incluyo más de 150 fotos de Castaneda, de su infancia, de su juventud, cuando era un bebé, cuando era adulto, y estos documentos que van desde su partida de nacimiento y su certificado de bautismo el 25 de diciembre de 1925 en Cajamarca, aunque él se quitaba 10 años y decía que había nacido en el 35, en Brasil. Desde eso hasta su certificado de defunción cuando él fallece en 1998 en Los Ángeles. Una información más completa, imposible. Entonces, podríamos empezar hablando de cómo es que Castaneda, ya una vez cambiada identidad y hasta nacionalidad estando en Estados Unidos, es que se le ocurre si hay alguna base de repente de investigación de él como antropólogo o si es que todo fue de su propia cosecha mental en cuanto a la obra más conocida que tiene, que es las enseñanzas de Don Juan, que para muchos seguidores, porque son seguidores, o sea, son personas que realmente, como tú dices, han quedado cautivadas por estas obras, o sea, creen que es real, creen que es aplicable, lo aplican en su vida y les parece que es algo pues verdaderamente maravilloso, o sea, hay algo de, digamos, una base real, existió Don Juan Matus, sé que es quizá una pregunta bastante extensa, bastante amplia, pero la hago porque yo pues te sigo en tus redes y sé que este libro ha causado polémica, o sea, por eso es la vida secreta, no es sencillamente que contar, sí, el autor de esta obra y tanto de una manera, sino que también tiene algo quizá del ojo crítico, por decirlo así, no, o sea, desenmascara ciertas cosas que no a todos gusta escuchar, y de eso quisiera que nos hables, no, la obra del señor Castaneda y las cosas que has descubierto al respecto. No, Don Juan nunca existió y sí, sí hay una base real. Para entender la figura tan controvertida y tan poliédrica, que es Carlos Castaneda, lo importante es establecer la cronología de los hechos, que esto es lo que ocurre cuando se investiga un crimen. Cuando tú investigas un crimen, un homicidio, un asesinato, lo que tienes que establecer es la cronología en que se produjeron los hechos, quién estaba con quién, dónde, cuando se produce ese delito. Y cuando consigues componer esa cronología, lo que implica localizar todas las piezas del puzzle, yo tardé cinco años en eso, estuve siguiendo la pista de Castaneda, no sólo en Perú, no sólo en España, no sólo en Estados Unidos, también en Venezuela, en Costa Rica, en Italia, porque él fue un gran viajero y dejó un reguero de pistas y de huellas por medio mundo. Y cuando ya consigues tener todas las piezas y las ensamblas, es cuando puedes ver el puzzle y saber por qué hizo lo que hizo en cada momento. Las enseñanzas de Don Juan, que es su primer libro, se publica en 1968. Él hacía poco que se había matriculado en antropología, en UCLA, y tenía un profesor de la asignatura de antropología californiana, que se llamaba Clem Megan, que un día le dijo a la clase, a todos los alumnos, que el que ese semestre le presentase un trabajo, una redacción, con un trabajo sobre el terreno, entrevistando a un indio nativo, pues se llevaría un sobresaliente en ese semestre. Así es como nace el proyecto de las enseñanzas de Don Juan. Para ese momento, Castaneda era ya un amante de lo paranormal. Castaneda, en sus primeros años en Estados Unidos, mucho antes de 1968, vuelvo a decir que él llegó en 1951 a Estados Unidos. Ya había estado curioseando en el mundo de Yogananda, en el mundo del budismo tibetano, acudía a centros. Claro, esto me lo contaban sus compañeros de piso, que estaban con él, y le acompañaban a esos lugares. Había hecho incursiones en el mundo de la santería, en el mundo de la brujería, ya se había interesado por el mundo del chamanismo. O sea, todo lo que él cuenta de que aquello fue una cosa espontánea, casual, cuando conoce a Don Juan, es mentira. Él, por ejemplo, era un gran experto en hipnosis. Este fue uno de los descubrimientos que a mí más me sorprendió, porque su primo hermano, el doctor Cuevita, el doctor Cueva Arana, que fue profesor de la Universidad de Cajamarca, fue el introductor de la hipnosis en el norte del Perú. Fue el primero que investigó con hipnosis y con cuestiones paranormales en el norte de Perú, y era primo hermano de Castaneda. Y algunas de las cosas que él cuenta en sus libros, que supuestamente le enseñó Don Juan Matus en el desierto de Sonora, son tradiciones y leyendas que yo localicé. Una de las cosas más difíciles en esta investigación fue poder localizar tesis doctorales que se han presentado en universidades peruanas, además que me costaron una pasta carísima, porque había muy pocos ejemplares. Yo llegué a pagar 150 dólares por un ejemplar de una tesis sobre la brujería Cajamarquina, por ejemplo, y compré más de 150 libros en papel. Yo tengo en mi biblioteca más de 150 libros sobre Castaneda. Imagínate el legado que dejó en papel. Luego, además, PDF, e-book, pero en papel son más de 150. Y entre ellos varias tesis, esto es muy importante, tesis doctorales antropológicas sobre la brujería Cajamarquina, donde encontré elementos que luego él va citando en sus libros, como si fuesen informaciones que le daba Don Juan Matus, Don Genaro Flores, Doña Soledad, La Gorda, que son todos esos personajes que van apareciendo en los más de 13 libros que termina publicando Castaneda a lo largo de su vida. En 1968, repito, Megan le propone a la clase ese trabajo a sus alumnos y Castaneda presenta una redacción maravillosa, fantástica, que entusiasma al profesor Megan hasta tal punto que le propone que la publique la Universidad de UCLA como un libro. Claro, imagínate esto para cualquier alumno de cualquier carrera en cualquier universidad, que un profesor te diga, oye, pues esto que has hecho es tan bueno, no solo te llevas el sobresaliente, sino que además te lo va a publicar la universidad. Por eso cuando se publica en 1968 en las enseñanzas de Don Juan, editado por el servicio editorial de la universidad, eso todavía le dio más credibilidad a que todo aquello era real. ¿Y cómo surge ese trabajo? Pues porque Castaneda realmente quería hacer un buen trabajo para aprobar, para llevarse una buena nota ese semestre, porque él, su mayor ilusión era conseguir un doctorado para sentirse respetado, porque como nos ha ocurrido a todos los inmigrantes latinoamericanos, tanto españoles como de América Latina, que llegamos a los Estados Unidos, es muy difícil conseguir vivir en Estados Unidos para un inmigrante. Eso lo sabemos los españoles, lo sabéis los peruanos, y en los primeros años lo pasó muy mal en Estados Unidos. Tuvo que hacer un montón de trabajos eventuales para poder comer y poder pagar el alquiler y llegar a fin de mes, estuvo trabajando de taxista, de cocinero, vendiendo artículos a domicilio, en una tienda de productos femeninos, o sea, buscándose la vida, como cualquier... Entonces lo que quería es que le respetasen. Esto lo dice en una carta, en una de las cartas que le envía Margaret Runian, que es su segunda esposa, porque a todo esto él se fue de Lima porque dejó embarazada a una compañera de la Escuela de Bellas Artes. No hay otra razón. Digan lo que digan sus seguidores, no es por una cuestión trascendental, por la depresión de la muerte de su madre, que había muerto un año antes. No, no, fue porque dejó embarazada a Marilu Corso, que es su primera esposa, con la que se casa después por poderes de Estados Unidos, pero a la que no vuelve a ver nunca, y que tiene una hija biológica, Charito Rosario, que es su única hija biológica, aunque en todos los libros y artículos se habla de Carton Jeremy como su hijo. No es verdad, Carton Jeremy no fue hijo biológico. Él, después del incidente con Marilu, se hace una operación para no tener más hijos. Y cuando él tiene una relación con Margaret Runian, que quería ser madre, y se casa con ella, Castaneda, en México, y también incluye el certificado de matrimonio, tanto con Margaret Runian como con otras con las que se casó después, pues tiene que pedirle a un amigo que deje embarazada a su esposa para que pueda tener un hijo, que luego él adopta, pero que no es un hijo biológico. Lo demás es muy importante en el juicio, cuando él muere por la herencia millonaria que hay, porque todo el mundo se echó como buitres a intentar pillar su cacho de la herencia, ¿no? Y hubo un juicio muy interesante donde salieron muchas de estas informaciones. Bueno, volviendo al tema, en 1968 se publica las enseñanzas de don Juan, que es un trabajo, y esta es la clave para entender todas las contradicciones de su obra, que Castaneda había hecho como una redacción, simplemente para una asignatura de la facultad, y para eso él había conocido a varios brujos, a varios chamanes de distintas tradiciones, huicholes, yaquis, de distintas etnias, que él mezcló con mucha confusión, pero magistralmente relatado, porque repito que él escribía de maravilla, y ocurre un hecho que es clave para entender el éxito de Castaneda, y es que hasta 1968, durante todos los años 60, se produce la revolución contracultural de la psicodelia, los hippies, en Estados Unidos, el LSD, la juventud norteamericana había descubierto el LSD, que era como un atajo para llegar a las experiencias místicas, ya no tenías que estar meditando, ni recitando mantras, ni rezando, ya simplemente tú te tomabas una dosis de LSD, y flipabas, ¿no? Podías volar, veías a Dios, pero claro, durante los primeros años 60, se evoluciona todo ese movimiento contracultural, el LSD, que todavía no había sido analizado científicamente, se vende hasta por correo, hay psiquiatras que recetan LSD, pero justo en 1968, se publican los primeros ensayos clínicos diciendo, cuidado, que esto es una droga que tiene efectos secundarios, y se denuncian los primeros casos de suicidios, de personas que tomaban LSD, creían que podían volar, y se tiraban por una ventana, y se mataban, claro. Y entonces, precisamente en el estado de California, que es donde está Los Ángeles, es el primer estado de los Estados Unidos donde se prohíbe el LSD. Así que de repente, de un día para otro, la juventud norteamericana se queda sin ese atajo a las experiencias místicas, y es justo en ese instante cuando aparece un libro, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de un anónimo estudiante de antropología en la Ucla, que dice, hey, hay otro camino, que son las plantas de poder, que es el peyote, el yopo, la ayahuasca, la mescalina, las plantas que usan los chamanes desde el principio de los tiempos. Así que estaba condenado a ser un éxito. Lo que nadie se pudo imaginar, y Ucla se arrepintió mucho de ello, es que aquel éxito se les iba a ir de las manos. Castaneda, de la noche a la mañana, de ser alguien que tenía que tener 40 trabajos para llegar a fin de mes, se convierte en millonario, es portada de la revista Time, es portada de la revista Rolling Stone, es portada de un montón de revistas, yo he localizado todas las revistas de la época en la que aparecían los artículos sobre Castaneda. Empieza a frecuentar las fiestas de Hollywood, es invitado por Sam Connery, o sea, por los actores más famosos de Hollywood, y que además lo trataban como si fuese un gurú, como si fuese un líder espiritual. Tú te puedes imaginar lo que es eso para cualquiera. A mí me encantaría que me invitasen a una fiesta en Hollywood, las estrellas, vamos, si a mí me gusta... Es que cualquiera. Imagínate que te llama Charlize Theron y te invita a una recepción en su casa, en Hollywood, pues sería fantástico, ¿no? Así que nadie podía resistirse a la tentación. Y entonces aparece un personaje que es clave también para entender esta historia, Michael Corda. Michael Corda era un cazatalentos de la editorial Simon & Schuster, de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos. Vendría a ser algo así como la editorial Planeta, en España, que es la más importante, ¿no? Y este hombre se dedicaba a ir por las librerías buscando nuevos talentos, buscando a esos autores emergentes que pudiesen convertirse en bestseller. Y cuando él está visitando las librerías de Los Ángeles, preguntando en todas las librerías, oye, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Todo el mundo le decía lo mismo. Pues este libro de un tal Carlos Castaneda, de la UCLA, que es alucinante, que es la leche. Y entonces Corda compra a UCLA los derechos de las enseñanzas de Don Juan. Se publica la primera edición ya en una tirada nacional de una gran editorial, que es lo que realmente convierte a Castaneda en millonario. Y a pesar de que el primer libro, que solo era un trabajo de clase, de hecho, en la primera versión ni siquiera se menciona a Don Juan. Juan, se habla de un chamán, porque él había unido a todos los personajes que había conocido en una única fuente. En la primera edición de UCLA, de las enseñanzas de Don Juan, sí se menciona el nombre de Juan, pero no se menciona el apellido Matus. Matus viene después en los siguientes libros. Igual que se menciona a Genaro, pero no se menciona su apellido hasta el tercero o cuarto libro, Genaro Flores, en fin. Y entonces Corda convence a Castaneda que termina ese primer libro diciendo que se acabó, que hasta ahí llegó su aprendizaje, que no hay nada más que él pueda aprender, que no hay nada más que él pueda contar y que además no lo habrá nunca. O sea, tenía muy claro que él se había arriesgado al, digamos que al enriquecer esa historia para su profesor, le había salido bien, se había llevado sobresaliente, encima le habían publicado el libro, había sacado un montón de dólares, pero no iba a atentar más a la suerte. Pero claro, cuando Corda le dice, mira, eres el libro más vendido en Estados Unidos, llevas meses en el número uno de las listas de ventas del New York Times, hay que hacer una segunda parte, macho. Tienes que escribir una segunda parte, o sea, esto no lo puedes dejar así. Lo convence para escribir una segunda parte, que es una realidad aparte, como vuelve a ser un éxito, vuelve a ganar millones de dólares, claro, la editorial ganaba mucho más, porque, por lo menos en España, un autor de un libro se lleva entre el 7 y el 10% de lo que genera ese libro. O sea, si un libro cuesta 10 dólares, el autor, como mucho, gana un dólar. El resto se lo lleva la editorial y la distribuidora, con lo cual la editorial ganó miles de millones de dólares. O sea, si Castaneda ganó millones de dólares, pues la editorial ganó miles de millones. Así que lo convencieron para escribir un segundo, luego un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etc. O sea, que digamos que en el único de los libros donde podría encontrarse material, como tú bien dices, mezclado, quizá un poco cambiado, de conversaciones que él haya tenido con, en este caso, con indígenas norteamericanos, como dice Huicholes, Yajis y otros, sería en el primer libro. Lo que viene en toda la seguidilla que vino a continuación es enteramente de sus conocimientos previos, de su imaginación muy bollante, pero si alguien quiere encontrar algo, digamos que tenga una base real, digámoslo así, está solo en el primer libro. No, 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 en realidad no, porque cuando él escribe el primer libro, en el primero y en el segundo ya aparecen escenas muy emblemáticas que se han repetido en miles de obras de cine. Hay un capítulo de Los Simpsons, por ejemplo, de la serie Los Simpsons, que está dedicado a Castaneda, donde haya episodios memorables, como cuando él se encuentra con un chacal y habla con un chacal. Bueno, en la serie, es Bart Simpson el que habla con el chacal, el alucinante viaje de Bart Simpson, se llama ese capítulo, cualquiera lo puede ver en internet, en Viaja y Tlán, el tercer libro de Castaneda. Pero yo me encontré cosas, claro, yo los libros de Castaneda me los he leído cinco o seis veces y los he radiografiado. La primera parte de mi estudio, de la vida secreta de Carlos Castaneda, es una autopsia, libro por libro, de quiénes son los personajes, cuáles son los conceptos que aparecen, las experiencias que él cuenta. Ya en el primer libro, él incluía elementos que él conocía, porque, repito, él lo único que quería hacer era una redacción para tener una buena nota, y echó toda la carne al asador en esa primera redacción. Cometió errores terribles, como por ejemplo, decir que Don Juan Matus era un indio yaqui y utilizaba el peyote, pero es que los yaquis no usan peyote. El peyote lo usan los huicholes o los mazatecas, otras etnias, pero no los yaquis. O sea que tampoco te puedes fiar demasiado de lo que cuenta en el primer libro, pero es que además, como Michael Corda lo convence para seguir escribiendo, él tiene que encontrar más historias y más personajes. Y entonces él empieza a viajar, ahora sí, antes no, a partir del segundo libro, él empieza a viajar a México, por ejemplo, viaja a otros lugares donde va conociendo a otros brujos que le van dando ideas para los libros sucesivos, y entonces va construyendo una galería de personajes fantástica, extraordinaria, que en la que todos ellos, aunque nunca existieron como personajes reales, Genaro Flores nunca existió. Genaro Flores es una mezcla de dos chamanes, de dos brujos mazatecas, huicholes, perdón, Doña Soledad, La Gorda, son personajes que existieron, pero que no eran quienes él contaba. Solo hay un personaje real en la historia, en todos los libros de Castaneda, que es un personaje secundario, es alguien de quien habla Castaneda como un amigo de su infancia, y lo menciona con su nombre real. Es el único personaje que yo he encontrado en toda la obra de Castaneda que realmente existió. Y yo no localicé a ese compañero de colegio de Castaneda, Vélez, que todavía vive hoy, ya muy mayor, él, y cuando le pregunto por la anécdota que él cuenta, claro, él me da otra de las claves, porque Castaneda cuenta que un día con su amigo fueron a un río, hicieron una balsa y se metieron dentro de una cueva y entonces empezaron a verse de sobrenaturales, estuvieron a punto de morir y tal. Y claro, cuando yo hablo con el personaje que está implicado en esa historia, me dice, no, no, a ver, es cierto que un día Fasturo y yo nos fuimos al río, hicimos una balsa y nos fuimos a pescar. Todo lo demás, toda esa historia épica de la cueva, que están a punto de morir, los seres, todo eso es literatura, ¿no? Entonces sí, hay una base real, pero es una base muy simbólica, digamos. El gran poder de Castaneda es el poder de la palabra. Y fue siempre, Víctor Delfín, por ejemplo, me contaba que cuando él acudía a la Escuela de Bellas Artes de Lima, la imagen que él tenía en su memoria de Castaneda era a César rodeado de chicas, rodeado de otras estudiantes, y él contándoles historias, contándoles aventuras que él imaginaba que era su gran poder de seducción. Claro, cada uno seduce como puede, ¿no? Eso, la guerra y en el amor todo es lícito. Entonces el gran poder de Castaneda era el poder de la palabra, tanto escrita como verbal. Porque yo estuve en alguna de sus charlas, como te decía, yo tuve la suerte de conocer personalmente a Castaneda y a sus brujas en 1994 y puedo dar fe de que te quedabas embobado horas y horas escuchándolo hablar. Y ¿cuál es la razón por la que Carlos Castaneda niega, por ejemplo, su nacionalidad y se hace pasar por un brasileño y además se cambia el nombre? Pudo haberse puesto su primer apellido, Arana, Carlos Arana. Pero ¿por qué este cambio de identidad y por qué este perfil tan evasivo que tuvo al menos durante los primeros tiempos de su obra, no? ¿Por qué haría algo así? En realidad es a partir de 1973 cuando él pega el cambio, pega ese volantazo porque él antes disfruta del éxito que ha tenido y no tenía problemas en que le hicieran fotos. De hecho, la revista Time publica la foto de su graduación con el birrete, con la toga, que es una fotografía que todos hemos utilizado, es clave, para luego mostrársela a sus fuentes, a esos chamanes que él conoció en México o en Estados Unidos y que reconocieran, claro, este es el tío que venía a hablar conmigo y al que yo le hablaba del peyote o de la mescalina o de todo esto, ¿no? Y no solo eso, yo he localizado conferencias que dio Carlos Castaneda con su propia voz. Si cualquiera de tus oyentes entra en YouTube y busca en el canal del Ojo Crítico, book trailer del monográfico sobre Castaneda o de la vida secreta de Carlos Castaneda, ahí va a escuchar la voz de Castaneda en conferencias que él daba en programas de radio, como este, en que lo entrevistaba sin ningún problema. Pero en 1973, cuando él decía que era brasileño, que él provenía de una familia burguesa, de mucho dinero, muy importante, que él había tenido una educación muy elitista en Italia, que él había estudiado arte en Italia, no en Lima, eso lo hacía, sobre todo con chicas, yo me imagino que para tener una biografía más fascinante, si tú dices que tú has nacido en Brasil, en el seno de una familia burguesa de mucho dinero, que un tío tuyo fue candidato a la presidencia de Brasil, claro, estás diciendo, oye, yo soy una persona muy importante, yo estudié en Europa, de hecho, en muchas entrevistas, él se identifica como europeo, él llegó hasta tal punto a renegar, no solo de Perú, sino de toda América Latina, que él habla de sí mismo como europeo, nosotros los europeos, es que ya sabes que los europeos, sí, sí, como él decía que había pasado su infancia en una parte en Argentina y otra en Italia, todo mentira, eso es todo falso, pero cuando en 1973 la revista Time le dedica esa portada, hicieron una cosa terrible para Castaneda, y es que él queda con una periodista, esta periodista la entrevista, le deja contar su historia, entonces él cuenta todo esto, de que él es de origen brasileño, de una familia muy burguesa, pero que estudió en Italia y tal, y cuando termina de hablar, le dice, pues mire, señor Castaneda, todo esto es mentira, usted no se llama Carlos Castaneda, usted se llama Carlos César Salvador Arana Castañeda, usted no nació en 1935, sino en el 25, usted no nació en Brasil, sino en Cajamarca, y además hemos enviado a un corresponsal a hablar con su familia en Lima, y descubre que todo lo que había contado en Ucla, que todo lo que había contado a sus amigos, era mentira, pero no pasa nada, y aquí es donde Castaneda descubre el enorme poder que tiene, a pesar de que su padre, su madre había muerto en 1950, durante unos años, cuando él llega a Estados Unidos, él se escribe con su familia, con su hermana Lucy, y con su padre, pero de repente, cuando él está terminando, precisamente, una de las últimas cartas que manda su hermana Lucy, yo tengo copia, está incluida en el libro, y no solo eso, sino que a mí me permitió, esas muestras caligráficas, me permitieron encargar a un perito judicial, una pericia caligráfica, para comparar esas cartas que Castaneda enviaba a su familia, durante sus primeros años en Estados Unidos, con docenas y docenas de autógrafos, en los libros de Castaneda, las firmas de Castaneda, en los documentos oficiales, cuando él se nacionaliza norteamericano, cuando él monta la empresa Claire Green, con las otras muestras caligráficas que fue reuniendo, pues en una de esas cartas, le dice a su hermana Lucy, que estaba escribiendo una novela, que lo iba a hacer muy famoso, esa carta es demoledora, es otra de las pruebas irrefutables, pero de repente, corta relación con su familia, cuando él ya empieza a tener éxito, y su padre se murió, esta es una frase literal, que me dijo su hermana, la hermana Castaneda, su papá se murió con el corazón roto, pensando que su hijo había muerto, en los Estados Unidos, porque cortó toda la comunicación, no volvieron a saber de él, entonces cuando unos años después, aparece un periodista, The Time, en Lima, para hablar con Lucy, y con su familia, y le dice, no, no, su hermano no se murió, su hermano es el escritor más famoso, de los Estados Unidos, su hermano es millonario, entonces es cuando Castaneda, borra toda su historia, porque él se había convertido en millonario, y había dejado en Lima, a una esposa, y a una hija biológica, que podían pedir su parte del pastel, esa es la razón, por la que borró su rastro, no hay ninguna otra, o sea, que aunque el legado de Castaneda, ha sido, bastante espiritual, muy nueva era, y la nueva era, está marcada por, por aquello de renunciar al ego, por aquello de renunciar a lo material, este, la razón por la cual él, evadió muchos aspectos de su vida, fue lo más material posible, en realidad, fue por un tema, un tema económico, un tema, digamos, de, como decimos aquí en Perú, de un roche, o sea, de un asunto, vergonzoso, que había dejado, en Lima, antes de partir, definitivamente es algo bastante chocante, incluso para mí, que no soy seguidor de Castaneda, pero sí, por los obvios libros que he mencionado, conozco, conozco de su obra, y sorprendente, bueno, y luego fue a peor, porque cuando se publica ese artículo, en la revista Times, una de las revistas más prestigiosas, en los Estados Unidos, esto habría acabado con cualquiera, o sea, esto es para que te pelles un tiro, o sea, te han desenmascarado, delante de todo el mundo, pero los libros son tan buenos, y la gente tiene tanta necesidad de creer, que no pasó nada, y no solo eso, sino que Ucla, se había visto en una trampa mortal, porque Ucla, cuando Castaneda publica el primer libro, tiene tanto, 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 tanto éxito, aumentan, de una forma desproporcionada, las matrículas de alumnos, que querían estudiar Antropología, porque querían ser como Castaneda de mayores, para las arcas de la universidad, implicó mucho dinero, y claro, a medida que se va haciendo famoso, Ucla se da cuenta, de que ahora no pueden decir, hey, nos hemos equivocado, nos ha tomado el pelo, esto no es verdad, pero eso no es lo más grave, lo más grave, es que el tercer libro de Castaneda, Viaja y Tlán, que todavía se conserva, yo estuve, también acudí a Ucla, para buscar en los archivos, el original de su tesis doctoral, todavía se conserva, en la universidad de Ucla, junto con muchas piezas, que él donó, a la universidad, pues ese es el tercer libro, Viaja y Tlán, que para muchos, es el mejor libro de Castaneda, porque ahí se esforzó, era su tesis doctoral, con ese libro, le dieron un doctorado, entonces tú imagínate, la universidad de Ucla, le ha dado un doctorado, a un alumno, que no, una novela, claro, que nunca presentó, ni sus notas de campo, yo tengo, yo ahora estoy publicando, una colección, que se llama, cuadernos de campo, porque todos los que trabajamos, sobre el terreno, tenemos miles, y miles, y miles de páginas, de anotaciones, de dibujos, de fotos, muestras botánicas, yo las tengo, yo tengo montones de cuadernos de campo, de mis viajes, cualquier cosa, que tú me preguntes, de cualquiera de mis viajes, yo te podría decir, que estaba haciendo, cada día, en Cuzco, en Lima, en Machu Picchu, en Valle Sagrado, donde tomé San Pedro, con quien lo tomé, qué pulsaciones tenía en cada momento, porque todo eso lo anotas en una investigación, Castaneda no presentó nada, nunca, ni una foto, ni una grabación, y le dieron un doctorado, entonces claro, cuando estalla el escándalo, imagínate la vergüenza, para los responsables de UCLA, ¿Y ahora qué hacemos? Y lo único que hicieron fue callar, y dejar que la cosa siguiera su curso, con lo cual Castaneda, a pesar de ser desenmascarado, ya en 1973, por The Time, como seguía teniendo el cariño, y la pasión, de las estrellas de Hollywood, se hizo en Brooklyn, una primera obra de teatro, que se llama Diablero, que está basada en las experiencias de Don Juan, donde aparecen actores, que hacen de Don Juan Matus, que hacen de Castaneda, que hacen de Don Genaro, o sea, aquello ya era imparable, da igual lo que dijera The Time, la gente quería creer, y entonces Castaneda se da cuenta, hay un episodio que a mí me parece maravilloso, en uno de sus libros, se da cuenta de que él podía decir cualquier cosa, por absurde y por increíble que fuera, da igual, la gente se la iba a creer, ese era el poder enorme, que tenía Carlos Castaneda, y digo que hay una anécdota muy divertida, bueno, tragicómica, que es que, a todo esto, claro, cuando él se hace ya multimillonario, él se separa de Margaret Runian, de su primera esposa norteamericana, en realidad es su segundo matrimonio, como a él ya le sobra el dinero, pues él se sigue haciendo cargo de la educación de Carlton Jeremy, del hijo de Margaret y de un amigo de Castaneda, pero ellos se separan, entonces unos años después, Margaret, que se va de Los Ángeles, está trabajando en otro lugar, acude, aprovechando que Castaneda hace un viaje a Nueva York, por temas editoriales, acude para verse con él, al fin y al cabo sigue siendo la madre, de su hijo no biológico, pero sí adoptado, y en el hotel, en el que se reencuentran, hay una situación muy desagradable, que Margaret Runian cuenta en su libro autobiográfico, digamos que Castaneda se porta muy mal con ella, y ella coge su maleta, coge sus cosas, en teoría iban a pasar unos días juntos, ella coge sus cosas y se larga del hotel, y unos meses después, cuando vuelven a hablar por teléfono, por las cuestiones de su hijo de Carlton, ella le reprocha a Castaneda, oye, me trataste muy mal, cuando estuvimos juntos en el hotel, en Nueva York, me parece muy mal, y entonces Castaneda le dice, ah, no, no, pero no era yo, era mi doble, porque claro, en esto de la brujería, pues claro, en un doble, y entonces claro, mi doble hace lo que quiere, pero no era yo, ¿no? Y esta historia del doble, que ya él incluye en uno de sus libros, como vio que funcionaba, o sea, que él le dice a su mujer, no, no, no era yo, era mi doble, ah, bueno, pues era tu doble, pues perdóname, por haber pensado mal, o sea, Castaneda podía ir por el campus de la Universidad de Ucla, cruzarse contigo, y soltarte una bofetada, y luego te diría, yo, no, no, eso fue mi doble, ¿entiendes? Dios mío, o sea, prácticamente él, no se puede decir que como otras personas, acabó siendo presa de su creación, sino que él, digamos que, moldeaba la realidad a su alrededor, con lo que él creaba, con lo que él había hecho que los demás asumieran. Sí, sí, es increíble cuando tú vas leyéndote por orden todos los libros, y vas viendo cómo van apareciendo estos nuevos elementos, que yo los he rastreado, y sé de dónde vienen todas estas ideas, porque a principios de los años 70, él empieza a fundar su harén, su corte femenina, lo que llaman las brujas, las brujas son unos personajes que aparecen en los años 80, cuando, tras tantos años y tantos libros, la gente ya empieza a desconfiar, oye, a ver si esto que está contando Castaneda, porque ahora la cosa cada vez iba más, o sea, él iba inventando historias, pues como esto de los dobles, totalmente inverosímiles, totalmente increíbles, pero siempre había quien se las creía, quien compraba, ¿no?, el producto, y hay un momento en que ya la gente empieza a desconfiar, y entonces aparecen tres mujeres, Carol Tiggs, Florinda Donner y Thaisa Velar, que por supuesto, ninguna de ellas se llama así, son los nombres en falso, por eso yo lo pasé tan mal investigando, porque claro, yo iba a los archivos, a intentar encontrar información, y claro, eso no existía, porque ninguna de ellas se llamaba así, él, cuando tú entrabas en el mundo de Castaneda, una de las primeras cosas que te obligaba a hacer, era cambiarte el nombre, pero cambiarte el nombre legalmente, que en Estados Unidos es algo muy sencillo, no sé cómo es en Perú, en España es bastante más complicado, pero en Estados Unidos, es una gestión administrativa muy sencilla, tú ahora te quieres llamar Brad Pitt, y vas a un juzgado, y dices, pues yo ahora me quiero llamar Brad Pitt, y te cambias el nombre. Sí, eso sí lo sé, aquí en Perú es complicadísimo, aquí te quieres cambiar el nombre, y tienes que modificar hasta los certificados, primero de primaria, y todo lo que vino después, pero sí sé que en países como Estados Unidos, es una cuestión casi de un tronar de dedos, en España es muy complicado, pero en Estados Unidos, en Estados Unidos, es mucho más sencillo, y alguna de ellas es que incluyo los registros de los cambios de nombre, también en este libro, para que se vea que no me lo invento, alguna llegó a cambiárselo hasta cinco veces, buscarla, seguir su pista, era una locura, por eso digo que esto ha sido lo más difícil que yo he hecho en mi vida, porque pasaban los meses y los meses y los años, y yo me desesperaba, decía, pero quién demonios es esta tía, que ya tengo cuatro nombres distintos, hasta que conseguías llegar al original, fue muy complicado, entonces estas mujeres aparecen en los años 80, pero yo descubro que él las conocía desde los años 70, y que fueron algunas de las primeras, mujeres que cayeron seducidas por el atractivo de Castaneda, y entraron dentro de un pequeño grupo que él llamaba a sus brujas, las primeras fueron Taysa, Carol Tix y Florinda, que además que localicé a su familia, o sea, estuve entrevistando a su familia, y de hecho publicó fotos que nunca se habían publicado de las brujas, porque ellas, siguiendo las indicaciones de Castaneda, tampoco se dejaban fotografiar para dificultar aún más la investigación. Y varias de ellas, como Taysa, Taysa y Florinda, estaban muy metidas en el mundo marcial, en el mundo oriental, y muchas de las cosas que aparecen en los libros de Castaneda están extraídas de la literatura oriental, ya no tienen nada que ver con el chamanismo, o con los indios nativos americanos, ni mexicanos, ni nada, son ideas que él extraía del budismo, del taoísmo, al final ya la cosa es mucho más descarada cuando él inventa lo que llaman los pases mágicos, que yo estudié, esto viene después, ahora se llama Tensigrida, y que está sacado de las katas de artes marciales que él practicaba con Florinda y con Taysa Velar en su casa, en Los Ángeles, o sea, él iba modelando su obra con todas las cosas que él iba descubriendo, es algo muy parecido al sincretismo de las religiones afroamericanas, cuando tú vas a Haití, yo he estado varias veces en Haití, y en Guatemala, y en México, estudiando estas religiones sincréticas, y tú en un altar de vudú haitiano, junto con los orishas originarios de África, que llevaron los esclavos, tú te puedes encontrar figuras del santo oral católico, o te puedes encontrar a un Buda, porque en Haití también hubo muchos esclavos chinos, entonces ellos fagocitan todo lo que creen que puede ser algo que tenga poder dentro de su brujería, ellos lo sincretizan con su panteón yuruba, o lukumí, o con su animismo africano, pues Castaneda hacía un poquito lo mismo, Castaneda, cualquier idea que él encontraba que podía ser útil, hasta el fenómeno ovni, la única prueba física que Castaneda presentó jamás de su mundo, no fue un cuaderno de notas de sus reuniones con Don Juan, no fue una grabación en que él entrevista, aunque él en sus libros dice que llevaba una grabadora, esas cintas nunca aparecieron, nadie escuchó esas cintas, pues no era una grabación con Don Genaro Flores, ni era una foto de Doña Soledad, fue una foto que se tomó en México, en la que aparece lo que llamamos ovni, pero que él identificaba con los voladores, con los seres inorgánicos, que es otra de esas vueltas de tuerca que él añade después en sus libros, otra de esas figuras míticas que él saca del folclore y de la mitología oriental, del budismo, y que mete dentro de esa cosmogonía supuestamente yaki o chamánica que él inventó. Vaya, realmente hizo un totum revolutum y es un sincretismo que inició, lo vuelvo a repetir porque esto es quizá de lo más sorprendente dentro de todo, que inició con un simple trabajo universitario que aspiraba a tener un sobresaliente, como decimos aquí que en mi país que la calificación es de 0 al 20, es como que por ganarte un 20 en el curso tal haces un trabajo inocente entre comillas y termina convirtiéndote, termina cambiándote la vida, o sea, es una cuestión quizá de lo más sorprendente, pero aún hay cosas más sorprendentes y quisiera que ese sea el punto de cierre de esta entrevista, de esta conversación que estamos teniendo por estas cuestiones del tiempo en la radio, y es cuál es el legado de Carlos Castaneda en el mundo posterior a él, posterior a la salida de sus libros, contemporáneo también, y que podemos ver hasta ahora, porque tú mencionaste al inicio que mucho de lo que ahora impregna nuestra cultura posmoderna, con todo esto de la nueva era, en fin, que a veces hablamos de cosas y no nos estamos dando cuenta de dónde vienen, en realidad vienen de la semilla de Carlos Castaneda, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, su legado fue terrible, fue dramático, porque yo no paro en la muerte de Castaneda, sino que también exploro lo que ocurrió inmediatamente después, porque cuando tú piensas, estamos hablando de un personaje ya desde principios de los 70, mundialmente famoso, un personaje que llegó a obsesionar a grandes directores de cine, a grandes de la música, o sea, Vangelis, en España muy conocido, imagino que en Perú también, Vangelis, en uno de sus temas, en uno de sus discos hay un tema que se llama Viaja a Aitlán, que no es una casualidad, es que la esposa, la esposa de Vangelis se obsesionó tanto con Castaneda que lo dejó todo, se cogió un avión, se fue a Estados Unidos y estuvo buscando a Castaneda como una loca en Estados Unidos, en México, se iba a hablar con chamanes y de hecho esa aventura increíble dio lugar a un documental, yo lo subí hace poco a YouTube, está también en el canal de Lojo Crítico, cualquiera lo puede ver si quiere, con su búsqueda psicodélica por medio mundo de Castaneda. Federico Fellini, el director de cine italiano, uno de los directores de cine más importantes de Italia que además acaba de celebrarse el año pasado su centenario, lo dejó todo en Italia porque se obsesionó con Castaneda, estuvo durante 15 años buscándolo como un loco y al final se fue a México para intentar hacer una película sobre los libros de Castaneda, él contaba, yo le voy a contar a Castaneda que lo que pasaba es que se había enamorado de Florinda Donner que era bellísima, una mujer extraordinaria, Florinda, y aparece su legado en todas estas, hace unos días, solo hace unos días en Estados Unidos se ha estrenado The Spot que es la primera serie de animación pasada en los libros de Castaneda, pero en cuanto a su legado quería decir que cuando Castaneda muere, Castaneda muere de cáncer y los últimos días de Castaneda, los últimos meses son terribles porque Castaneda cuando yo lo conocí era un hombre muy atlético practicaba todos los días artes marciales aunque luego lo llamaba pases mágicos pero eran artes marciales y cuando él tiene el problema de cáncer algo de lo que siempre se había burlado porque él se burlaba de la gente que moría con cáncer bueno en realidad se burlaba de todo el mundo era muy muy déspota en ese sentido porque decía que tenía que ayudarnos a matar nuestra importancia personal y que para eso lo mejor era humillarte esto me recuerda mucho a un tema que mencioné justamente de la nueva era que ahora te lo mencionaste en la sopa que es matar el ego tenemos que matar el ego y tenemos me suena mucho no me digas que esto también en parte o viene o fue potenciado por la obra de Castaneda en parte en parte no lo inventó él es que eso lo inventó él claro cuando a él le preguntan pero vamos a ver doctor Castaneda yo soy un periodista te quiero entrevistar y quiero tomarte una foto y quiero grabar la entrevista es lo normal ¿por qué no puedo hacerlo? entonces Castaneda decía no porque los brujos tenemos que matar el ego y no queremos dejar rastro que porque eso fomenta la importancia personal claro no te va a decir no 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 quiero que me saques una foto ni me graves porque dejé a una compañera embarazada en Lima y no vaya a ser que me localice y me pida la mitad de mi fortuna esto no te iba a decir pero esta idea de matar el ego de luchar contra el ego es la que caracteriza la vía del guerrero que es como se llamaba la escuela de pensamiento que inventó Castaneda cuando alguien habla hoy de lugares de poder los lugares de poder es que Machu Picchu es un lugar de poder es que las pirámides de Egipto son un lugar de poder los lugares de poder los inventó Castaneda es él el que habla de buscar tu sitio de los sitios con poder de los sitios con energía cuando en todas las corrientes esotéricas ahora te hablan de buscar la verdad en el camino del corazón el camino del corazón lo inventó Castaneda el primer sitio en el mundo donde se escribe esa frase es en los libros de Castaneda sonrío porque yo he utilizado muchas veces la expresión lugares de poder y incluso en unas revistas muy conocidas como título de sección lugares de poder y te ponen el tol mental o el sitio en el México tal y mira que no había hecho la conexión el enlace con que yo mismo o revistas que en fin estamos utilizando sin saberlo terminología castanediana vamos a llamarle así ¿no? Claro absolutamente es que no somos conscientes de hasta qué punto dejó su huella en la cultura no sólo en la cultura del misterio en toda la cultura cuando tú hablas de que la fuerza te acompañe en Star Wars estás citando la fuerza de Castaneda pero el legado más siniestro de Castaneda es que como cuando si tú querías hacer igual que la mujer de Evangelis o Federico Fellini que era millonario lo dejaron todo para seguir a Castaneda si tú querías acercarte a su mundo tenías que pagar un peaje muy alto y era que tenías que renunciar a tu familia tenías que renunciar a tu nombre tenías que renunciar a tu trabajo tenías que entregarte en cuerpo y alma porque si no no podías entrar y todas esas brujas que estaban con él a mí por ejemplo el hermano de Florinda Donner me decía que un día está en casa con su madre y reciben una llamada de Florinda desde Los Ángeles ellos vivían en Venezuela y Florinda les dice coger todas las fotos que tengáis mías y romperlas todas las cartas que os he enviado romperlas porque corto la relación esto lo hicieron todas entonces todas aquellas chicas que cuando tenían 20 25 años cayeron seducidas por Castaneda cuando en 1994 Castaneda muere no tenían a nadie hacía 20 o 30 años o 40 años que habían roto con sus familias de hecho Castaneda ponía el ejemplo de Taisa Velar diciendo que Taisa no solamente le dijo a su madre que no quería volver a verla y que ella se iba a vivir la vida del guerrero sino que le dio una paliza la agredió físicamente para subrayar que cortaba relación con su familia y con su pasado entonces cuando Castaneda muere Castaneda nos había prometido a todos sus seguidores esta era la esencia de su mensaje mesiánico que íbamos a escapar de la muerte que íbamos a escapar del águila con cuerpo físico y que íbamos a pasar a otra dimensión como lo habría hecho don Juan Matus y su linaje de brujos con zapatos y todo la expresión que él utilizaba y claro cuando de repente toda esa gente que comprometió su vida tanto que renunció a su familia a sus amigos a su trabajo y que ya solo le tenían a él ven que Castaneda se muere de cáncer como un humano normal imagínate el vacío la incomprensión y ahora ¿qué? o sea era humano y cinco de ellas cinco de sus brujas más cercanas entre ellas Kai Lundag alguien a quien yo apreciaba especialmente Florinda Donner Thais Abelard cinco de las más cercanas se suicidaron después de morir Castaneda ese es el legado real que nos dejó y no solo es el legado de Castaneda sino en realidad es el legado del movimiento que él potenció el movimiento de la nueva era con el cual yo soy muy crítico porque también he visto casos de gente y se conocen no tanto aquí en Perú sino más en otros países donde quizás ante la debate de las religiones tradicionales que era lo que antes a la mayoría de gente les daba una cierta sensación de bueno de pertenencia de grupo y también de estabilidad emocional este espacio fue al final digamos eliminado por las ideas de la ilustración y más pero la gente tiene necesidad de creer después aparecieron las cuestiones nueva era de las cuales forma parte Castaneda pero cuando te das cuenta que el cristal mágico no te va a salvar de nada cuando te das cuenta que el gurú tal resultó ser desde un loco hasta de repente una persona sagaz y malintencionada que solo quería algo de ti pues se quedan en un vacío tremendo y cuando tú has mencionado lo que pasó lo que hizo Carlos Castaneda este lado poco conocido prácticamente desconocido pensando en la cantidad de sectas destructivas que han pululado y desgraciadamente pululan aún en buena parte sobre todo en occidente y de gurús que se aprovechan y yo he escuchado incluso en youtube a ciertos gurús muy conocidos X por ahí que lo que te dicen cuando tú lo ves desde fuera son tonterías o sea te están diciendo prácticamente obviedades del tipo desastre de fuego en el sentido de que esto de aquí lo de allá y si tú lo conjugas con no sé qué como la palabra o por ejemplo la gente que utiliza términos que la nueva era también les ha cambiado el término hacia una cuestión totalmente gaseosa como el término cuántico y que no sé qué entonces tú te das cuenta primero de la necesidad de creer grande innata quizá que tiene el ser humano te das cuenta de la cantidad de charlatanes que hay y de lo peligroso sobre todo que puede resultar esto porque en esos videos que hay en youtube de estos supuestos gurús no solamente ves a un tipo con cara de iluminado sino que ves rodeándolo a gente de las más variadas procedencias totalmente embelezados y esa imagen es la que me ha venido cuando tú nos hablamos de Castaneda en este plan y como digo es una prueba también del alcance que pueden tener nuestros actos incluso más pequeños lo reitero de un trabajo universitario a terminar siendo prácticamente el líder de una secta destructiva increíble pero ocurrido y yo te diría más más que una secta en realidad Castaneda fundó una religión Castaneda hoy en el año 2021 para millones fíjate lo que te digo Fernando para millones de personas en todo el mundo es un profeta es un mesías él a partir del cuarto libro ya abandona totalmente toda pretensión académica ya tenía su doctorado ya era doctor ya tenía millones en el banco y a partir del cuarto libro es cuando él empieza a hablar del linaje de los Nahuales habla de introduce el concepto del Nahual como un como un líder espiritual de un linaje de brujos y cuenta que hasta ese momento el Nahual de ese linaje había sido don Juan Matus él elimina a don Juan Matus dice que don Juan Matus se va a otra dimensión hace lo mismo que hizo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes que lo mata mata al personaje y entonces es Castaneda quien asume y así lo dice en sus libros que se ha convertido en el nuevo Nahual en el nuevo profeta de esa religión y esa religión que ha ido creciendo año a año porque los libros de Castaneda se siguen publicando todavía hoy él creó una fundación que se llama Claire Green que está en Los Ángeles cuando él muere deja un testamento yo el testamento lo incluyo el testamento de Castaneda está incluido en mi libro se puede ver quién heredó el dinero la fortuna y los derechos editoriales de la obra de Castaneda que son varias de sus brujas entonces esa gente sigue viviendo hoy sigue publicando los libros sigue dando talleres de tensibilidad de pases mágicos por todo el mundo que generan unas cifras millonarias esos talleres de tensibilidad en Rusia por ejemplo están locos con Castaneda hay millones miles miles de seguidores escriben libros todavía hoy se sigue yo acabo de mira te digo este mes estamos en marzo de 2021 yo este mes de marzo de 2021 me he comprado dos libros nuevos que se acaban de publicar uno en Estados Unidos Xamán y otro en España sobre Castaneda escritos por un autor americano y por un autor español este mismo mes quiere decir que Castaneda sigue vivo su legado sigue vivo su mensaje sigue vivo y él dejó de ser un antropólogo académico en 1973 y se convirtió como Jesucristo como Mahoma como Buda con todos los respetos se lo digo en el fundador de un nuevo movimiento religioso que él definía como el neonahualismo tolteca o la vía del guerrero esto tiene algo que ver con un término que he escuchado yo incluso de cierto investigador por ahí que además tiene su lado nueva era que él decía vamos a instruirnos en la toltecidad tiene que ver con eso es lo mismo que supuestamente sí es eso es muy divertido yo cuando empecé la investigación claro me metí en todos los foros de Castaneda en Facebook en Twitter en todas las redes sociales y me alucinó mucho ver como en base a los libros hay un montón de sinvergüenzas de chorizos de mangantes que se han montado su propio chiringuito diciendo que son herederos de Castaneda mira una de las cosas que yo descubrí en la investigación esta te va a gustar menos es que otro paisano tuyo el César Manrique este que ha sido procesado por el caso de Patricia Aguilar la española que se fue de casa cuando cumplió 18 años para irse a su en Manrique lo único que hizo fue imitar a Castaneda a su paisano Castaneda pero hasta tal punto que redactó un documento una carta que yo también incluyo en el libro cuando hablo de los imitadores de Castaneda una carta en la que supuestamente Castaneda antes de morir delegaba en él el nuevo liderazgo del nahualismo y de la totalidad se anombraba Manrique como el heredero yo Carlos Castaneda en fecha tal del tal unos días antes de morir en hombro al príncipe Gurjev a Manrique como mi heredero como nuevo nahual de este linaje y tal y aparecía una firma de Castaneda claro tuvo mala suerte Manrique porque yo había rastreado todos los libros que se venden en internet algunos piden hasta 6.000 dólares una locura libros autografiados por Castaneda libros con el autógrafo de Castaneda como yo tenía en mente te comenté antes pedir una pericia caligráfica a un perito judicial para comparar las cartas que enviaba su hermana con los autógrafos que firmaba cuando ella era famoso yo localicé todos los libros que existían con un autógrafo de Castaneda entonces me puse a buscar entre ellos y encontré la página web en la que este sinvergüenza había sacado la firma de Castaneda para pegarla en ese documento falsificado que supuestamente era el testamento de Castaneda nombrándolo nuevo Nahual y como Manrique que ya está entre rejas hay un montón de sinvergüenzas y de chorizos por todo el mundo que se han erigido en los nuevos herederos de Castaneda y que siguen perpetuando el mito porque es lo que les permite dar cursos de chamanismo retiros espirituales hace unos días me llegaba un curso de medicina chamánica o sea para curar tus enfermedades con el chamanismo de Castaneda tú tienes cáncer no, no pues no te hagas quimioterapia yo te voy a dar unas plantas un peyote y unos cactus y con esto te vas a curar que es una barbaridad ¿no? pero hay toda una playa de degolfos y de sinvergüenzas que se han apropiado de la propia apropiación que hizo Castaneda a su vez para seguir manteniendo sus propios chiringuitos y sus propios y sus propios negocios todavía en el año 2021 es alucinante sí porque hay que tener en cuenta que una cosa es la la medicina natural que proviene verdaderamente de digamos de la evolución cultural de la sociedad por ejemplo aquí en Perú se emplea mucho yo también empleo algo de eso para algunos males gástricos en fin que pueden haber pero otra cosa muy distinta es lo que hizo Castaneda que él básicamente es como que mezcló de esto de aquello y como tú dices le atribuyó el peyote a un grupo humano que no usa el peyote y les dio digamos cualidades que esas plantas no tienen y lo demás y la gente está creyendo que esa invención en particular los va a curar de algo porque hay otro que o sea sí o sea como te digo yo te mencioné lo de la toltequidad y todo esto porque yo también hurgando en las redes contenidos del misterio me he topado con eso que hay personajes X que van por que están incluso hasta van a España van a Ecuador van a México un montón y dicen que según ellos para colmo este personaje en concreto que lo tengo en la mente no dice que esto viene de Castaneda sino que como es la toltequidad dice que es un saber redescubierto de los antiguos toltecas que él te lo viene a ofrecer porque porque lo encontró quién sabe cómo, cuándo y cómo sabe casi funcionaba o sea cosas de ese tipo es que son dos cosas distintas los toltecas existieron claro a Satula en México yo he estado allí pues tú ves los atlantes de Tula hay una tradición tolteca como hay una tradición azteca como hay una tradición inca como hay una tradición o sea en las culturas precolombinas todavía nos queda mucho que aprender de todo ese pasado y de todas esas culturas y pueblos que existieron Castaneda se apropió de alguna de esas ideas las mezcló con otros ingredientes en ese cóctel y presentó su oferta que es la verdaderamente famosa y conocida y en la que se inspiran la inmensa mayoría de estos sinvergüenzas ¿no? otra cosa es los trabajos antropológicos los trabajos históricos que se están haciendo sobre todas estas tradiciones ancestrales que existieron y que realmente existen entonces cuando se trata de espiritualidad yo lo digo siempre yo creo que la espiritualidad no se compra no se puede traficar con la espiritualidad si a mí alguien me ofrece gratis esas ideas oye yo creo en esto creo que te puedo ayudar yo te lo brindo pero si me estás intentando cobrar pasta me quieres cobrar euros o dólares o pesos o lo que sea sospecha porque la espiritualidad real tiene que ser gratis no se puede y cuando te dicen lo que siempre me dicen a mí yo me he encontrado con cientos de golfos y de sinvergüenzas en el mundo del misterio antes decías que en el ojo crítico desenmascaramos a muchos ¿no? es lo que más hacemos porque será que más abunda y cuando tú le preguntas a alguien cuando yo le pregunté a Concha Labarza que es la impulsora de mi investigación sobre Castaneda porque Concha era mi amiga era una gran amiga y era la representante de Castaneda en España yo conocía a Castaneda gracias a Concha ¿no? y cuando yo veía que se estaban ofreciendo los cursos de tensigridad de los pases mágicos cobrando mil y dos mil dólares por persona o sea tú imagínate dos mil dólares por persona en un taller de tensigridad al que se apuntan mil personas eso es una cantidad de dinero inmoral y cuando yo le decía a Concha pero vamos a ver Concha si don Juan le dio todas estas enseñanzas a Castaneda gratis ¿por qué te cobran dos mil dólares por ir a un curso de tensigridad? no lo entiendo entonces Concha decía lo que repiten todos estos golfos todos estos traficantes de ilusiones que es como yo les llamo decía no es que el Nahual porque nosotros a Castaneda nos referíamos como el Nahual no le llamábamos Castaneda le llamamos el Nahual es que el Nahual dice que si no te cobran no lo vas a valorar no lo vas a saber valorar esta frase yo se la he oído a todos los sinvergüenzas con los que yo me he encontrado en el mundo de la espiritualidad es su coartada es su excusa es que si yo no te cobro no vas a valorar lo que te doy eso incluso lo he escuchado hasta en gente que dicen ser astrólogos porque ellos dicen no yo te voy a cobrar porque si no es como que después el poder interior que tienen al no ser valorado se les resiente como decimos aquí o sea ya no lo van a poder utilizar porque esas energías con las que obran necesitan sentir que tu interlocutor está haciendo algo de esfuerzo monetario obviamente no te mandan a que cargues una piedra sino monetario para que se merezca ese saber destacado o sea cuando alguien te diga eso yo creo que esa es una de las principales señas para que sepas que estás hablando con un golpe yo llevo 30 años lo mencionábamos antes Fernando llevo 30 años haciendo una revista gratis yo lo pago todo todos los conocimientos las investigaciones pero no por mí que yo soy un pazguato o sea yo soy un ignorante pero en el ojo crítico se han publicado tesis doctorales en el ojo crítico tenemos unos colaboradores que lo hacen todo gratis que son catedráticos de universidad que son profesores universitarios los mejores investigadores de España y de buena parte del mundo nos han regalado sus investigaciones gratis y como nos las dan gratis nosotros las divulgamos gratis y llevo 30 años que yo pago la impresión las fotocopias de la revista yo pago de mi bolsillo los sobres yo pago los sellos de correos cuando se mandan a revistas a los colaboradores o a bibliotecas no se admite publicidad no se admiten suscripciones y yo creo que la gente valora el ojo crítico y llevo 30 años publicándolo entonces cuando a mí cualquier sinvergüenza de estos me dice no es que si no no van a valorar no es verdad es que tú quieres sacar pasta entonces yo creo que esta es una de las de los mejores consejos que podemos dar si alguien hace un trabajo o sea si yo soy astrólogo y te digo mira es que hacer tu carta astral me va a llevar tres horas y si yo fuera mecánico y tengo que repararte el coche pues me va a llevar tres horas entonces yo te cobro por mi trabajo pero eso de que porque si no no lo valoras eso es una excusa es una coartada falsa es una mentira y yo creo que las cosas del espíritu las cosas yo cuando voy a misa o cuando vas a una mezquita o cuando vas a una sinagoga no te cobran la entrada tú te imaginas que quieres ir un domingo a misa y hay un tío cobrándote no pues mira cuatro pesos por poder entrar a misa hombre no puede ser es que eso es eso es tráfico de ilusiones para mí así es la verdadera espiritualidad y las verdaderas religiones no te cobran o sea así es ocurre con el cristianismo con el islam con el budismo con tradiciones verdaderamente cimentadas en valores y totalmente respetables y venerables por supuesto que sí otra cosa son las cuestiones de la posmodernidad con sus asuntitos que ya hemos mencionado estimado Manu hemos llegado a la hora límite hemos estado la hora y media entera prácticamente haciendo una especie de audio monográfico sobre sobre este libro tan interesante y sobre Carlos Castaneda en definitiva quisiera por favor que a modo de cierre hagas dos cositas primero una idea fuerza que nos dejes a modo de conclusión y segundo si alguien quiere queremos acceder a tu libro comprarlo ¿qué días tenemos para ello? o para acceder a otras al ojo crítico a otras producciones tuyas esta es la parte más difícil es que yo no sé vender yo sé investigar yo no sé vender si quieres acceder al ojo crítico es muy fácil el ojocrítico punto info y ahí vas a poder acceder a todos los trabajos a todas las investigaciones gratis para lo del libro pues buscando por internet porque yo no no sé vender y una idea yo no sé si puede valerle a alguien mi experiencia pero yo he dado la vuelta al mundo investigando el chamanismo la brujería los misterios he estado en Siberia con chamanes siberianos en Mongolia en China en toda África en toda América Latina y he descubierto que cuando yo voy con la mejor intención con la única intención de aprender de conocer una tradición espiritual a mí nunca me han pedido ni un dólar yo todos los mentores que he tenido me acuerdo de mi benefactora doña Rosa Sánchez por ejemplo que es una palera y santera cubana de Trinidad yo siempre que he estado con ella en rituales en ceremonias nunca me ha pedido ni un centavo cuando he estado con mi querido amigo Tolteca el chaman Tolteca Tostli en México a mí no me ha pedido ni un nada porque el espíritu no se compra ni se vende cuando te quieren cuando quieren traficar con eso que salten todas las alarmas esa es mi experiencia no sé si a alguien le puede valer pero a mí desde luego me ha servido para ponerme en alerta cada vez que alguien me quiere cobrar por lo que supuestamente es una tradición espiritual excelente Manu Carvayal muchas gracias por acceder a esta entrevista para Misterios al Atardecer en Radio Los Andes y también pues de ahí lo cuelgo en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú y amigos con esto hemos llegado al final del programa de hoy sobre Carlos Castaneda ¿sabían ustedes de él? yo sé que muchos sí pero no desde esta perspectiva así que nos despedimos y hasta la siguiente edición muchas gracias Manu saludos a ti también un abrazo síguenos también en YouTube Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú 99.5 Los Andes Lima Sur se encuentra con Misterios al Atardecer